No le aplaudan porque se lo quebró. ¡Vaya! ¡Sí! ¡Me disparo! No le aplaudan porque si no se loco. ¡Vaya! ¡Se lo aplaudan porque se lo quebró! ¡No le aplaudan porque si no se loco! ¡Eva! ¡Mira la masa de mi barra! ¡Eva! ¡Esa morena está sabrosa! ¡No! ¡El aplauso por este chino! ¡El aplauso por Spiderman! Spiderman, Spiderman Just whatever, Spiderman Spiderman, Spiderman Spin so well, any size Catches me, just like guys ¡Look out! Here comes Spiderman ¡Vamos! ¡El aplauso! ¡El aplauso fuerte! ¡Para Spiderman! ¡Achí va! ¡Tengo otro reto!